Hoy, en Palante con Cristina. Estas botas te las hicimos especialmente para ti. Te fuiste y me dijiste que no volverías. ¿Qué es lo que ustedes tanto se revisan? Zipper check. Antes de subir la sanación, antes de subir el zipper check. Eso en mi país se llama la botica abierta y el boticario de turno. Me dicen bombón insaciable. No, no es justo, no es justo. Manita, estoy tratando de sacar esa voz angelical. Este güey llega a mi arrima el camarón, o sea, joven. Pero se puede llamar sin cuchicuchi. Tú siempre que yo te conozca has sido bastante cuchicuchero. Mueve la cintura con mucha sabrosura. Con este ritmo sabroso que yo traigo para ti. Siéntelo, baila. Intocable. Bienvenidos. Esta noche a Palante con Cristina. Cuando Ricky Muñoz y René Martínez y Johnny Rosas, los fundadores de Intocable, soñaban de jovencitos en cantar en una banda, nunca se imaginaron que serían integrantes de una de las bandas norteñas más populares y exitosas de todos los tiempos. Intocable. Una banda que ganó el codiciado Grammy norteamericano a principios de año por Mejor Álbum Norteño y acaba de ser premiado como el Grupo del Año en los premios Billboard a la música mexicana. Pero para todo este éxito han tenido que pagar un altísimo precio. Cuando en la cima de su carrera perdieron a tres de sus compañeros en un terrible accidente automovilístico. Hoy nos dirán cómo se superaron para realizar finalmente todos sus sueños. Señoras y señores, amigos, con ustedes una de las bandas favoritas de mi público, Intocable. Con su canción, Prometí. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Y felicidades. Muchas gracias. Que bueno. Cuénteme una cosa. A ver. Ustedes son el grupo de la década. Eso dice. No solo el grupo del año, man. El grupo de la década. Porque tenían más número uno que todos los demás grupos. ¿Cómo se siente eso? Se siente bonito. Quiere decir que tenemos una familia grande que está... Llame y llame la radio. Son los que... Los familiares nuestros son los que nos ayudaron. No. La verdad se siente bonito, ¿no? Yo creo que... Que cuando empezábamos, como todos los grupos en un garaje, ¿no? Haciendo música. ¿Cuándo iremos? O sea, el pensamiento de nosotros era ¿cuándo iremos a tener una canción en la radio? Y por fin salió a la radio y escuchamos nomás yo creo cinco minutos de la canción porque le estábamos hablando a todos los familiares de que nos estaban tocando ya en la radio y no alcanzamos a escuchar la canción. La gente no cree eso, pero es verdad porque mi esposo trabajaba en Miami Sound Machine cuando empezaron. Toca el bass, ¿no? Sí, y Emilito nos llamaba y nos decía, llamen ahora, llamen ahora todos a la radio, llamen, llamen. Sí, claro. Así que eso funciona. Claro. Qué bueno que tienen familias grandes. Y haciéndolo por 10 años. Wow. Una década que estén llamando por 10 años también va a ayudar. Gente que te quiere. Sí, claro. Ven acá, papito. Ustedes llevan 17 años haciendo esto. Ok. ¿Cuál ha sido el alto y cuál ha sido el bajo? Yo creo que... Ustedes pueden hablar también. Sí, ¿verdad? Porque los dos se les trago la lengua el lío. Yo creo que el alto ha sido cada año, ¿no? El poder seguir haciendo lo que nos gusta es un alto. Siempre viajar, por ejemplo, no porque esté en tu programa, pero tenía muchos años de querer hacer este programa. Ok, yo te quiero preguntar, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no me hayas invitado? Aquí en la televisión, ¿me voy a decir no me hayas invitado? ¿Dónde está Marco Javier, mi marido? ¿Ves lo que te digo con los productores, Marco Javier? Yo me leí eso esta mañana, ¿ok? Estamos locos por ahora hacer promoción y qué bonito que estamos en el show de Cristina. Pero qué gente más ingrata. Y nunca me llamaron, nunca vinieron. Fíjate, en paz descanse, mi padre lo perdí el año pasado. Pero mi padre siempre fue el crítico, yo creo, más grande de Intocable. Y siempre me decía, ustedes no lo han hecho porque nunca han ido al show de Cristina. Y no nos alcanzó a ver. Pero bueno, ahorita yo creo que nos está viendo. Ya nos está viendo. Así es. Hemos ganado, sin presumir, Grammys y todo. Pero ahora sí voy a presumir de que ya lo hicimos porque vinimos al show de Cristina. Ay, gracias, gracias, gracias. De Zapata, Texas. Dice que se llaman Intocable porque no eran de aquí ni eran de allá. Suenan como una telenovela. Porque como no eran de Texas ni eran de México, pues entonces eran Intocable. O sea, nosotros creciendo en Texas, todos los grupos del norte del país de México se llamaban, por ejemplo, los fulanos del norte, los tales de Nuevo León. Y nosotros, lo que dije a su productora, nosotros como no éramos ni del norte de México ni éramos de Nuevo León, entonces ahí no teníamos un nombre que quedara. Y como que era Intocable se le ocurrió a un amigo y fue, al principio fue difícil. A nosotros se nos hacía que se escuchaba medio cool el nombre de Intocable. Pero llegábamos a la radio y se dice, a esto no se toca. Y no nos tocaban en la radio. ¿Y por qué no lo tocaban? Porque era Intocable. Era Intocable. Untouchable. Unplayable. Unplayable, decía yo. Unplayable. My God, my God. Pero ya ves, ha sido todo lo contrario gracias a la gente, al público y a todos. Pero le dijiste también a mi productora en tu pre-entrevista que al principio era bien difícil porque como ustedes eran de Texas, estaban cantando música mexicana, ni de aquí ni de allá, nadie quería tocarlo. Claro, claro, sí, o sea, es como todo, ¿no? Yo creo que, y siempre ha sido, la música texana en sí ha sido difícil entrar en partes también del país. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en California, en el estado de Chicago, en el estado de Illinois, perdón. O sea, la música texana como que no es fácil de entrar. Yo creo que Intocable fuimos el grupo texano porque de ahí nacimos en Texas, pero tocamos música mexicana y como que no nos pidieron el pasaporte, ¿no? De que, bueno, ¿de dónde son ustedes? O sea, nuestra música fue como quien dice el pasaporte y vamos a México y tocamos en todas partes de este país y nos han aceptado bastante bien. Oye, se llevan más de 10 millones de discos vendidos. Yo creo que los aceptaron muy bien. Ok, ¿qué tiene la música de ustedes que logra unos números así? Yo creo que la sinceridad tiene que ver mucho. Tocamos lo que nos nace del corazón y eso es, no tratamos de ser nadie que no somos. Del pueblo que somos, un pueblo muy chico de Zapata, Texas, que orgullosamente somos de un pueblo chico donde la gente, los mismos amigos no nos han dejado que se nos despeguen los pies de la tierra. Si hemos, como dice usted, 10 millones de copias vendidas y hemos ido al Zócalo de México, más de 150 mil personas. Y llegamos a la casa y es como que todos se salgan como que, aunque hayan visto la noticia, hayan visto todo, no te dan, vamos a aventar o no, es como que... Ok, 150 mil personas en el Zócalo de México. Y llegas a tu casa y te dice tu mamá o tu mujer, saca la basura, chico. Así es. Eso es así. Es lo que nos... Pero fíjese que como que a la gracia de Dios ha sido así y nos han mantenido los pies en la tierra y no... Y la sinceridad y la humildad tienen mucho que ver en el éxito de cualquier cosa. Hay dos cosas para mí muy interesantes que han sucedido. Y antes de mencionar el accidente, quisiera hablar de eso también porque cuando mi esposo había dejado la Miami Sound Machine, Gloria también durmiendo de gira, igual tuvo un accidente y se partió la espalda y casi nunca más puede bailar. O sea que no es una sola vez que esto pasa, esto le pasa a mucha gente. ¿Cómo hicieron ustedes para sobrepasar eso? ¿Tú eras el que estabas dormido? Todos. Yo creo que todos veníamos... Es que fue algo bien... Estábamos de vacaciones, haz de cuenta que íbamos a volver a empezar la gira promocional y tocamos un día antes, entonces haz de cuenta para un músico decir, bueno, nos vemos en el lobby mañana a las seis de la mañana, a las seis y media o algo así. O sea, eso es algo imposible, ¿no? Levantarte estas horas para un músico. Bueno, nos fuimos y todos íbamos dormidos, ¿no? Yo creo que cuando pasó todo eso íbamos dormidos. Yo lo que te puedo decir que cuando escuchamos el ruido de cuando la llanta se hace el blowout, yo recuerdo ver despertado y ver que la camioneta se iba moviendo, pero fue algo bien raro porque como que me volví a dormir, ese mismo ratito me volví a dormir. No, estabas cansado. Yo me acuerdo ver despertado y era el único que estaba adentro de ese... O sea, yo hice todas las maromas junto con la... y todos mis compañeros salieron de la Suburban. Pero bueno, yo creo que es un episodio bien difícil, ¿no? Yo creo que perder a compañeros... Se fueron tres amigos. Se fueron tres, dos integrantes y el road manager, que era su primer día de trabajo. No puede ser. Su primer día de trabajo. Fue algo bien difícil, ¿no? Yo creo que, como te digo, eso jamás se recupera. O sea, nunca... Nunca... Una pérdida, como te digo, es como todo. Yo creo que aprendes a vivir con eso. Pero yo siempre lo he dicho, a lo mejor no están con nosotros o no están con nosotros físicamente, pero espiritualmente siempre van a ser parte del grupo. En cada disco desde que pasó eso, ellos siguen siendo como si fueran parte de la banda. Son los integrantes que están con nosotros, son nuestros ángeles de la guardia y nos cuidan y están con nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes fuera del escenario? Como seis, seis meses, ¿no? Seis, siete meses si estuvimos fuera del escenario. No sabíamos si íbamos a regresar. La verdad, nos preguntábamos, ¿valdrá la pena regresar al peligro? Porque como lo acaba de decir, de que estamos expuestos al peligro. Todos los días andamos en la carretera manejando, desvelados, maldormidos. ¿Qué cambió? Pero, fíjate, maldormidos, no malcomidos, como pueden ver, maldormidos. Ya sé que son cómicos. ¿Qué fue lo que cambió? Que empezaron a dormir en hoteles y ahora manejan de día. Sí, la verdad, planear bien una gira. Yo creo que antes, como todos los... Estás empezando, estás joven y la verdad quieres conquistar a todo el mundo y vamos y dale. Vamos a tocar ahí. Tocábamos tres veces en un día. Como que hay más tiempo que vida. Yo creo que hay que calmar las cosas y planear ver la gira. O sea, tratar de hacer una gira donde trabajamos y a lo mejor estamos a tres horas de distancia, tu segundo show o así, ¿me entiendes? Después de 15 años, ahora llevan 17, ustedes tuvieron muchos éxitos con la misma disquera. Entonces, se pelearon con la disquera, se fueron de la disquera, que siempre es seguridad, porque es ganancia y no hay que gastar, y abrieron su propia disquera. Dice que ustedes no querían pertenecer más al departamento de las quejas. Y me dio risa porque ahí sentadito estaba la semana pasada Ricardo Arjona, que acaba de abrir su propia disquera. Y él fue el que me dijo exactamente eso, de que, o sea, nos hacemos, nos independizamos o nos unimos al departamento de las quejas y nos ponemos como todos a quejarnos de las compañías disqueras y no hacer nada, nomás quejarnos, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso nuestro, nosotros todavía estábamos bajo contrato. Fue algo bien raro, pero estábamos bajo contrato con una disquera que tuvimos 14 años, por decirte un número. Entonces, había dinero seguro, ellos tenían que cumplir el contrato y pagarnos, o sea, una cantidad que yo creo que en este género de música, a lo mejor me atrevo hasta decir que fuimos uno de los últimos grupos que firmaron un buen contrato, teníamos un buen contrato firmado donde había dinero de por medio, y nosotros decidimos realmente salirnos del dinero, o sea, porque para mí es más importante, está bien, yo me puedo quedar tranquilo porque me vas a dar este dinero y sentarme, tú no me vas a promocionar, pero no se trata de eso, yo prefiero estar todavía número uno, que darme el dinero y sentarme y hacer nada, ¿me entiendes? Eso es, sí. Eso es, sí. Porque es muy difícil cuando te ponen las compañías disqueras un deadline, ellos, para ellos no importa, o sea, se les olvida de que esto es arte, que las canciones, un buen éxito no llega, o sea, no llega tan fácil, y al final de cuentas te das cuenta de que ellos tienen que entregar el disco, no porque te están cuidando a ti, sino porque ellos tienen que entregar el disco para hacer al final de cuentas unas ventas para poder que les den un bono al final del año e irse de vacaciones a no sé dónde, entonces eso es lo que está difícil, ¿me entiendes? Aquí en este caso es que aquí no hay apuro a nuestro paso, aquí no nos va a dar nadie bonos y no vamos a ir de vacaciones a ningún lado, y vamos a echarle ganas. Les deseamos el todo pa'lante y seguimos con el show, que va a estar buenísimo. Al regresar, Intocable, nos va a confesar lo que más revisan antes de subir al escenario. Ustedes no se imaginan lo que es. Además, señoras y señores, Pacho Cérez. Y aquí estamos de regreso en Palante con Cristina, conversando con Ricky, con René y con Johnny, que son los fundadores de la famosísima banda Intocable. No son Intocables, ellos son muy tocables y están muy lindos. La banda es la que se llama Intocable. Bueno, nos quedamos en el otro segmento. ¿Qué es lo que ustedes tanto se revisan antes de subir un escenario? Zipper check. Zipper check. Sí, antes de subir el escenario tienes que hacer el zipper check. ¿Por qué? ¿Ha habido incidentes? No, porque por eso hacemos el zipper check. ¿No puedo creerlo? Eso en mi país se llama la botica abierta y el boticario de turno. ¿Qué fue lo que tú dijiste una vez que te regañaron y quién fue quien te regañó? Que en la música de ustedes le gustaba lo mismo al cura de tu pueblo que al narco más grande del mundo. Que a ti no te importaba que tú lo hacías para ti, para ustedes. Bueno, lo que dije yo es que cuando estás haciendo bien tu trabajo, o sea, es abarcar a todo tipo de gente, ¿verdad? O sea, no solamente decir, bueno, yo toco solo para este público o mi música, bueno, yo no quiero que este tipo de gente la escuche. Le dije, o imagínate que al mismo cura de tu ciudad le guste la música y a lo mejor al narcotraficante más grande del país también le guste tu música. Quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien. No necesariamente quiere decir que, bueno, yo voy a tocarles a estas personas, si no quiere decir que en gustos hay que abarcar a todos los mercados, no a toda la gente, hay que llegarles. Ustedes han tenido miedo en México, ustedes alguna vez los han amenazado, es tan peligroso en este momento tocar, digamos, por ejemplo, en un palenque. El otro día yo estaba conversando con Lupillo, con Jenny Rivera, y Jenny me decía, sí, yo sé que yo tengo mala espina, pero cuando te avientan una botella, es un proyectil, hermana, me rompe la cara. Sí, claro. Y el lugar es peligroso. A nosotros, la verdad, gracias a Dios, en ese aspecto nunca hemos sufrido nada. Hace poco, el año antepasado, tuvimos un incidente o accidente en un palenque. Estábamos tocando, íbamos en la quinta canción, y yo creo que el mismo susto, la misma psicosis, ya la gente tiene ese pánico de que empezaron a ver gente correr y todo el palenque se levantó y empezó a correr y salirse. Entonces, nosotros también nos dijeron, nosotros no somos policía, no nos íbamos a quedar a investigar qué estaba pasando. También fuimos los primeros para correr. Pero sí fue algo, la verdad, el pánico, el terror, estaba feo. Pero nunca han tenido que nadie se meta con ustedes. Bendito Dios, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema, ninguna amenaza, o hayamos visto algo. No, más que ese día, que como te digo, yo creo que vimos a la gente correr y nosotros también corrimos. Sé que ustedes siguen con la misma hambre que tenían hace 17 años. ¿Me puedes explicar qué significa para ti esa frase? ¿Qué significa que seguimos comiendo muchísimo? No, significa que disfrutamos todavía igual como el primer día hacer un disco, estar arriba de un escenario, ver a la gente como se emociona con las primeras notas, al escuchar, a lo mejor nunca han escuchado una canción de Intocable, pero al escuchar las notas, las primeras notas, ya te tienen tan identificado, que ya saben qué es la agrupación. Para nosotros eso es lo máximo, lo que más nos mueve, por eso seguimos haciendo música y seguimos haciendo lo que hacemos. ¿Tú crees que algunos artistas que triunfan en grande pierden ese hambre? No solo artistas, boxeadores, gente famosa, pierden ese hambre de llegar que tenían al principio. Yo creo que sí, sí. La verdad, y te puedo decir, hasta yo siento que a veces nosotros tenemos que, o sea, no es fácil tener ese, el eye of the tiger. Oh, the eye of the tiger. Cualquiera lo puede perder, ¿no? El hambre, ¿no? O sea, nos ha pasado, a lo mejor a veces te tienes que recordar, decir, hey, la gente está pagando un buen dinero para venir a verte, hay que dar lo mejor de ti, o sea, a veces tú haces, no más you go through the motions, como quien dice, pero no es, no es, no es. O sea, que haces tu trabajo, pero no lo haces con emoción. Exacto. Y eso es cuando se pierde y la gente no tiene la culpa, o sea, la gente realmente quiere ver un buen espectáculo, ¿no? Y a veces hay que recordarnos y decir, hey, para eso hubieras estudiado y estás en una oficina y estás haciendo otra cosa. Intocable, disco número uno de la nueva disquera. Así es. ¿Qué va a pasar con esta disquera? ¿Dónde la quieren llevar? Queremos hacer lo mejor que podamos para nosotros. Yo creo que con tanto trabajo que hemos hecho, hemos pasado como hablamos temprano el accidente y la vida hay que disfrutarla, yo creo, por lo que Dios nos da, el don que Dios nos dio. Entonces, si alguna disquera no nos va a apoyar al 100% como nosotros queremos, por eso decidimos hacer lo mismo nosotros. Y pues ahora yo quiero sacar este producto, que es lo que nosotros le tenemos tanta fe, y así nuestra disquera vamos a tener igual la fe al grupo que estamos haciendo. Y hacerlo de nuestra manera. Al fin de cuentas, el objetivo es dárselo a los fans, lo vamos a hacer, pero lo vamos a disfrutar y hacerlo a nuestra manera. Punto. Ok, yo si me permiten una pequeña opinión, de tocable, el primer disco. Ellos obviamente después de 17 años aún tienen, aún aman a sus fans, igual que el día primero. Si los fans los apoyan a ellos, este es el momento de demostrarlo. Exacto. Aquí está el producto. Enseguidita, un tocable con otro tema de su última producción. Además, más adelante, la Chupito, mi amiga, mi hermana. Y el Bebeto, América Sierra, y Tribal Monterrey, Tribal Monterrey. Venimos enseguida. Gracias a los amigos de Intocable por estar aquí con nosotros, en Palante con Cristina. Y ahora prepárense, porque aquí nadie se va a arrepentir. Arriba la música. ¡Wow! ¡Yes! Estás muy sexy. Tú siempre eras sexy. Y tú también. Estaba mirando ese collar de allá. Se ve por la televisión espectacular. Las libras que tú perdiste las gané yo. Las encontré. Se baja, se baja. Están muy lindos. Gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias, mi reina. Primero usted. Como si es, muchas gracias. Un regalito para después. ¿Qué les parece, Pancho Flaco? Mire eso. Pueden decir, ¿eh? Pueden decir. Te ves súper, súper bien. Ha sido muy difícil, ¿eh? Porque tú sabes, los que nos gusta comer bastante, ¿no? Yo empecé a hacer una dieta dejando la mitad de la comida. Mentira. Pero siempre la de esa mitad es la que más me gustaba. ¿Verdad? Y decía, pero... Tú me impresionaste a mí tanto, tanto, tanto con tus composiciones, con tu manera de cantarlas. O sea, tú tienes un feeling, que es como le dicen en Cuba, el feeling. Gracias, gracias a mi vida. Aparte de los ojos lindos, que es bueno que te quitaste eso. Tú tenías un feeling tan grande, Pancho, un feeling increíble, que yo me acuerdo que yo ese disco se lo mandé a People en Español, que acababan de empezar. Señor, me acuerdo yo de eso. Se lo mandé a todas mis amistades y le dije, ¿ustedes tienen que oír a este hombre? A todo el mundo. Y me abriste muchas puertas con eso. ¿Te funcionó? Mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho. Qué bueno. Ese famoso y cobré dinerito y todo y tuve por ahí algunas novias. Tuve novias de otros países. Sí. Eso es muy importante. Yo ahora que ya estoy separado de Marjorie y que sigue siendo... Qué pena. No más grande. Porque hacían una buena pareja con la niña, ustedes. Sí, pero seguimos siendo pareja. Ella últimamente cuando ha bajado de peso, ella me ha insinuado de nuevo. Ella sigue siendo una mujer maravillosa. Marjorie y yo nos llevamos ahora divinos. Bueno, siempre nos llevamos divinos, ¿no? Pero ahora mejor, no sé, algo pasa que estamos así, que es la persona en que más yo confío, es la mujer que más yo amo en mi vida, la mujer que yo amo en mi vida. Yo sé que la gente con el amor tiene que haber el cuchicuchi y eso que decimos los cubanos, ¿no? Pero se puede amar sin cuchicuchi. Aunque el cuchicuchi también existe. O sea, usted me entiende, ¿no? Pero tú siempre que yo te conozca has sido bastante cuchicuchero. Sí, pero yo cuando estaba con Marjorie, me vas a embarcar. No, yo no te voy a embarcar. Cuando estaba con Marjorie, cuando estaba con Marjorie, no había nada cuchicuchero con ella. Tú cantaste en la boda de Barbara Streisand con Laura Pausini, que me lo recordó. ¿Con Laura? ¿Estuvo aquí Laura? Sí. No, y siempre he querido estar con esa mujer. Por ahí se regó un chisme. Yo estaba por allá por México y se regó un chisme que Pancho y Laura tienen un romance. Y yo decía, oye, si fue la verdad es eso. Todavía quería estar con ella. Me ha sido Laura y es una cantante maravillosa y divina. Que no te pones vieja tampoco. No se pone. Ah, está lindo. Y entonces fue cosa. Todas esas cosas las hiciste tú. Una de las personas que le hiciste fuiste tú. Que la gente se enteró. Si la gente no se entera, no voy a ningún lado. Y entonces estuve en la boda de Barbara Streisand. Y ella así con esos ojos azules, divinos, como los tuyos, así, de cerquita. Me miraba así cuando yo cantaba. Y yo decía, esto es un sueño. Todavía actualmente yo pienso a veces que es un sueño. Que están las fotos ahí. Jim Carrey, el hombre este de la máscara este, se metió por el cuello. Y decía, tú, no sé qué. Una cosa muy loca. Te quiero preguntar una última cosa antes de hablar de la cantada y que te escuchen otra vez. Gracias. La canción se va a llamar Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ese es el tema que vas a cantar en la novela. Este es el tema de mi vida actualmente. Ya no es lo mismo. Gracias a Dios. Y eso va a estar ahí en la novela de hoy. Tú tuviste una época de tu vida que estabas muy nervioso. Sí. Estabas tomándote una botella de ron al día. O más. No sé. No te acuerdas. Un poquitico descarrilado. Se te olvidó un poquitico el empuje que tenías con tu carrera cuando yo te conocí. Sí, ¿no? Pero te diste una calmada inmensa. Yo realmente... ¿Qué pasó? El pasado son circunstancias que uno vive que te tienen que servir para lo que más ha servido a mí e ir escalando en la vida para encontrar la puerta de la verdad. Entonces, son las cosas de Sohan. Y entonces, ya no me acuerdo las botellas de ron y si era ron o si era... Alguna vez pudo haber sido champán y a veces pudo haber sido alcohol. En Cuba era alcohol. Algunas eran de tequila porque eran conmigo que te las tomabas descarado. ¿Te acuerdas? Sí. En la boda de Popi también tomamos otra boda. Sí, la boda de Atorno que él vino lo casamos aquí en el show de Cristina. Aquí yo fui el padrino tú me pusiste de padrino has hecho muchas cosas por mí. Yo te quiero mucho. Yo también, mi amor. No me olvides jamás en la vida. Y huele muy rico. Sí, ¿verdad? Gracias. Y ahora los voy a dejar con mi Francisco César de Pancho. Ay, gracias, mi vida. Interpretándonos ya no es lo mismo, señores. Y no es. Arriba la música. Ágale, papi. Usted ve muy lindo. Que yo te bendiga. Súper, súper. Cuando regresemos... No, 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 no puedo. Manita, estoy tratando de sacar esa voz angelical. Este güey llega a me arrimar el camarón. O sea, jo, va. No, pero es que sin tu amor... Y aquí continuamos en Palante con Cristina. Ahora, Palante con Cristina con Catarro, señores. Pero en este segmento nos vamos a divertir de lo lindo porque viene una amiga mía a la cual yo le tengo terror. Gracias. Gracias, maritos. Gracias por esos aplausos tan ecuánimes y sinceros. Gracias, gracias. De verdad. Gracias. Gracias. No, por las mantas de brazo. Miren, mantas. Les voy a pedir un favor. Si ven que la minoría aplaude, los demás reintégrense. Para que se oiga borrido. ¿Cómo vamos a estar esta noche, mis chuporamigos de Miami? Así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así ya vale la pena el viaje porque no es justo, marito. No es justo. Disculpenme la tardanza, pero ya venía por acá, carnal. Estoy muy propia. Voy pasando por el aeropuerto que me pesca la migra. Me dice, Chupito, ¿está usted detenida? Le dije, ¡ay, qué bueno! Porque ya me iba a caer. Pero bueno, ahora sí quiero, muchachos, como el público ya está bien animoso, quiero que me presenten así como si fuera una de esas estrellas hombres que a ustedes les encantan. Así. ¿Qué artistas se imaginan en su mente así, voluminosa, así y así? O sea, ¿cuál les gustaría? ¿Niurka? Ja, 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 ja. ¿Dónde me viste las uñitas, papi? Ja, 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 ja. No es justo, no es justo. Pobrecito de los hombres de Niurka, por eso no le duran. Imagínense una rascadita con esas uñas. ¡Ay, por favor! Pobres hombres caminaban cuando se fueron de Monterrey. ¿Qué pasó? Hay que comprenderlos. No, Niurka, no. ¿Saben con quién sí me confundieron? Yo venía por acá entrando, fui presamente a Claro Studios yo venía así muy propia y de repente se me quedaron viendo y me dijeron ¿Ni Nel Conde? ¡Ay, no! Ahí sí me volteé y les dije ¡Ja, ja, ja! ¡Hello! ¡Hello! Seré borracha pero no p***a, la verdad sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, no! Yo ni el Twitter sé manejar. No, no, no. Pero miren, no voy a ser a Niurka, no voy a ser así como quien dice la bombona asesino. ¡No, no, no es justo! ¡No es justo! ¿Estás viendo que estoy cantando como Niurka, güey? No puedo cantar así. Mi querida guarita, así no puedo. No puedo. Manita, estoy tratando de sacar esa voz angelical. Este güey llega a mi arrima el camarón. O sea, como... No, con todo respeto, con todo respeto. Así nadie se concentra. No, no. Me saca el aire. ¿Hasta lo sentiste? Sí o no. Me dicen. No, no. No fue arrima el camarón, fue jaiba completa. Toma. No, no, no. Oye, me sentí como mi suegro ochente. Je, 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 je. No, no, no. No. Ya no sé y se hacen los dignos, se van. No, pues sí, sí siento, sí siento. Estoy un poco en copas, pero esto no es diule. Sí se siente, se siente, se siente. Ya. Mantos, gracias por el apoyo. No voy a presentar como ninguna de esas artistas. Yo voy a llegar como lo que soy. Sale chupar, amigos. Sí, Ángela. Sí, como dice Miami, ya llegó Chupitos, ya llegó el desmadre y a quien no le guste que Chiquitibur a la bing bomba. A la bío, a la pao, a la bing bomba. Mis chuparamigos de Cristina Palante. Ra, ra, ra. Bienvenido otra vez. Bien, gracias. Gracias, ¿no? Y felicidades. A usted, muchas gracias por la invitación. I'm sorry la presencia, todo lo que pasé. Tú sabes lo que pasé para llegar hasta acá, pero por ti lo que sea, güera. Te adoro, siéntate. Yo a usted me aso, gracias. ¿Esta es su casa? Yo a usted, muchas gracias, pero me costó mucho. Disculpen, carnales, gracias por estar aquí. Me cansé, güera, me cansé. Estás trabajando en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Te está yendo muy bien. Bendito Dios, gracias y manza. Muy contenta de estar aquí. Antes de que me siga, me encantó el título de Cristina, mi reina. Cristina Palante. ¿Qué otro remedio me queda? Pero ponle así, fíjate, más a gusto. Cristina Palante, nada para atrás porque duele. Esquiri, esquiri. Como tú llevas 10 años de casada y tienes una niña, asumo que tú sabes que duele. No, mamacita, la Chupito no está casada. Ay, Liliana, tu otra persona. No, la Chupito no está casada y ni piensa casarse, manza, y no quiere tener hijos porque no quiere que se le descomponga el cuerpo. Ay, que no sean envidiosas. ¿Por qué? Qué inseguras son. Oye, pero en cambio me contaron que la Liliana ha perdido cuántos kilos. Híjole, pues... ¿Porque se quiere encuerar en una película? La verdad que sí. La Liliana es así, es como que le da por enseñar el brócoli michoajano. ¿Qué pasó, joven? Ya, ¿luego, luego quiere? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Usted dígame cuál es la derecha o la izquierda. ¿Marta o Mirta? Ah, sí. ¿Mini o Maneli? Lecho o vainilla. Este. ¿Qué quiere, mi rey? Mira, como... ¿Habla con él? Hola. ¿Oye? ¿No? Hola. Aquí se da tecnología. Ya llegó, Chupito. O sea... Yo pensé que andaba mal, güerita, pero no. Bueno. Así ha sido mejor, ¿eh? Hola. Ese no te hace falta. Hola. Chupito. O sea, todo lo que dice... ¿Ya viste cómo es? Ya me acaba. Esto es para otra cosa. Aquí no te hace falta. Si es para otra cosa, pues que le pongan pilas, güera. No, ya me voy a portar bien. Discúlpenme. Y eso que en tu producción ni un teclito no me ofrecieron. Nada más. Las güeritas se me escondían. Es que no quedan. ¿Ya no quedan? No. Marquitos. ¿Qué pasó? ¡Ay, mi vida! Pero ya hundido. No le den más cuerda que ella va y se pone... Que me parezco la Titanic, pero ya hundido, ¿vea? Oye, ya con el tesorito todo saqueado. Cuéntame una cosa, Chupitos. Háblame del poder del foie. Ah, es que el foie es el foie. Es foie. Es el foie. Ya vengo de familia con ese problema, alcoholismo. Conocí que mi papá tomaba tanto, bueno, tanto, tanto. Esto no es nada, Chupito, amigos. Él sí que tomaba. El día que se murió, mi hija y la guarita, lo incineramos. Tardó tres días en apagarse. Tres días. Me calla. Mi jefecita. Así con la toalla. Ya, ya muere. Y ahí mi papá sacó el foie. El foie. Como velita de pastel, se prendía. Y foie. ¿De ahí cuando sacó el foie? Entonces, como que dar el extra de todo en tu chamba, cuando ves que alguien se está ahí rascando, los gobernadores, no, 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 saquemos el foie. ¿No? Y ya dicen, los hombres acá, haciendo passion, el foie. En todo, en tu trabajo, todo es el foie. Sacar el extra de uno mismo. ¿Tú hablas del foie en tu programa en Los Ángeles? Sí, ¿cómo no? Y trato no hablar, sino que saco el foie. Trato de sacar. Sí, o sea, mi extra para que toda la gente esté contenta y tranquila. Está malita mi reina, ¿ve? Tu reina tiene catarritos. Y mi hija, ¿ya te fuiste vaporrusito? Todo, en el pechito y en el foiecito. En el foiecito. En todos lados. Es que en el foiecito no va... No. Porque ese... Bueno, diga a Marcos que te ponga, pero primero que le haga... Es que sí, es que... Como ella es como es, yo voy a echar flores por ella. Miren, a ella le ha ido muy bien en Los Ángeles. Está en un reality show. Se llama Tengo talento, mucho talento, que le sobra para que todos la vean allá. Y va para su quinta temporada. Bendito, mi Dios. Muchas gracias. Además, está incursionando en el cine. Por eso está adelgazando la otra. Hizo un cortometraje con un director hindú que habla de feminismo, está basado en la vida real. Sí. El productor era hindú y yo una indocumentada, ¿no? La verdad, porque me cayeron bien, lo voy a decir. No soy la única. Dos que tres, la verdad. Grito migra y dos que tres nos paramos. La verdad, la verdad. Yo reconozco, sí soy mana que voy a hacer casting, carnales. No me la creía, mi gorita. No me la creía. Y me dicen, ay, Chupito, es que un casting... Yo, casting, ¿qué es eso? Casting, pues algo de caspa. No, no. ¿Qué hago? No, Chupito, es que queremos un casting porque va a ser la vida real de un homeless. De homeless, se dice aquí en Estados Unidos. Homeless, es una persona que vive debajo de un puente, que no tiene casa. que no tenemos la suerte de tener una casita y menos suerte con la crisis que a todos nos la están quitando. Cálmate que voy y les gustó el personaje de las Chupitos, pero era Span English. Y yo, ¿sabes? ¿Estás Span English? Oh, yes, yes. Yo lo único que sabía era como en esas películas, ya sabes, 3X. Oh, yes. No, no. Ya sabes, ¿no? Kiss me here. Kiss me here. Y así, así, ¿no? Pero me funcionó, banda. Y que me quedo de cortometraje. Gracias a Dios, confío en mi productor y lo grabamos. Estoy bien contenta porque el cambiarme a Los Ángeles es... Estuvo tenaz. Es que, mira, mija, uno va donde hay trabajo, ¿vea? La familia tiene que comer. Liliana tiene 3 chamaquitos y un marido que cómo come, el hijo de la... Ah, sí. Aguas con los guapitos porque qué caro salen, hijo de la... No, hombre, no, no, no. Y está bien guapito tu marido. No, el marido de Liliana sí, que yo en su casa... Ah, perdón, perdón. Me perdón. Luego me espantas al William Levy, pues. No, ese es mío. No, vamos a pelear. ¿También es tuyo? Sí. Ay, pues vamos a hacerle como Luis Miguel, un trío, ¿no? Sí, un trío. Y yo llevo las papas y el refresco. Ay, todos así, sí, güera, ¿no? No, pero te digo, este... Entonces, pues me vine a chambear, ve entonces y me abrió unas puertas de este lado. Pero lo que me da risa es chupir a amigos y a usted, mi reina. Yo le voy así porque solamente los amigos y ya lo sabe cómo os hablamos. Mi querida, no voy así, Cristina, tú sabes que decimos mina, mini, mani, mini, muno. ¿Cómo decimos los amigos? Pero estoy muy contenta y muy agradecida con Dios porque se cierra una puerta, se abre otra y entonces tengo mucho trabajo. Gracias a toda mi gente hermosa. Entonces... You got it. Bien, bien contenta. Pero cuando usted guste, yo le vengo aquí a limpiar, a barrerse, a hacer... No, hasta de baby sí le la sé hacer, me jay. Sé cuidar bien a los chavitos. Bueno, el último accidente fue un accidente. Es que me dejan al niño, me dice, señora, me avises cuando llore. Ok. Voy con el bebé, lo pongo arriba del... Así, tipo, arriba del ropero, lo dejé ahí. Se cae, empieza a llorar. ¿Por qué lo pusiste ahí? Pues le dije, le dije, pues cuando... Me dijo que le avisara cuando llorara, así iba a escuchar al chiquillo. Lloró, pues le avisé, ¿no? Luego lo llego al parque y me dice, si se ensucia, me lo cambias. Llego con otro niño diferente, se enoja. Este no es mi hijo. Le dije, pues el otro se ensució, le estoy trayendo. Pero son accidentes o pasan. Son accidentes que pasan. Pero yo... Tengo entendido que tienes una canción que quieres terminar tu actuación aquí en nuestra nueva casa. Muchísimas gracias. Pa'lante con Cristina con la canción de... Nuestra querida Cedia Cruz, porque así debe ser la vida. Muchísimas gracias. Antes de retirarme, muchas gracias a usted, de verdad a usted, que se componga mi reina hermosa. Anytime, my baby. A usted, a toda su producción hermosa, Marquitos, te quiero, mis güeras hermosas. Gracias. Y recuerden, chupen amigos, la vida es como una paleta helada. Chupen o no chupen, siempre se acaba. Pa'lante, como dice Cristina, pa'lante. Te vamos a dar una botella de tequila bien rica. Tequila. Eh, 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 como dice. Cuando regresemos, ya sobre la música, como que se prendieron y empezaron a bailar, a mover la cabeza y compusieron, compusieron la canción. Ustedes sean el jurado principal de ese gran concurso de tribal. Y sigue la música con el reventón esta noche en Pa'lante con Cristina. Y ahora vamos a disfrutar de una, es una colaboración musical, se podría llamar, que nos tiene a todos sus fans, incluyéndome a mí, brincando por todos lados con una mezcla de música tribal, cumbia y regional mexicana. Me da mucho gusto presentarles al guapísimo El Bebeto, a la bellísima cantautora América Sierra, y al talentosísimo colectivo tribal Monterrey, más el cuerpo de baile Los Solteritos. Derechito de Texas, que nos van a interpretar su sencillo Inténtalo. Arriba la música. Bienvenidísima. ¿Sabes qué, mi niño? Nunca detente. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pues no te quiero pegar la gripa, así que no te hago el suqueo mucho. No pasa nada, no pasa nada. Cuéntame de este rollo. Primero que nada, me voy a quitar los lentes, porque ya creo que... Me parece que ya era hora. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Tengo muchos chismes aquí de ti, pero El Bebeto, cuéntame. El Bebeto, originariamente de Guasaba, Sinaloa. ¿Tú te llamas Alberto, de verdad? Carlos Alberto. ¿Y cómo eras el más chiquitico, El Bebeto? Sí, soy el más chico de mi familia, soy el más chico de cuatro hermanos. Ok. ¿Cómo tú te empataste con este movimiento? Porque esto no es un baile, es un movimiento. Este es un nuevo género que viene bastante fuerte, ¿no? Es un... En realidad nunca tuvimos... Nunca imaginamos colaborar en un tema, en un género diferente al que yo canto, que lo mío es la música de banda, 100% sinaloense, ¿no? Pero vaya que se nos da la oportunidad de grabar este tema con estos muchachos de Tribal Monterrey en una reunión, porque es algo que en realidad no estaba planeado. Fue algo... Era una reunión entre compositores, gente de la empresa, su servidor, y estábamos platicando, conversando, escuchando las mezclas que hacían estos muchachos. Ya sobre la música, como que se prendieron y empezaron a bailar, a mover la cabeza y compusieron la canción esta, intentan, y me hicieron, ok, grábala. Ok, digo, la grabamos y la escuchamos y se nos hizo algo bien, bien prendido, un movimiento nuevo, muy juvenil, muy fresco, que podría llegar a gustar a la gente y pues en realidad es algo que no esperábamos que fuera a explotar. Pero esto ha sido un fuego. Sí, es bastante fuerte, nos hemos llevado bastantes sorpresas que en realidad no nos esperábamos. ¿Qué les parece conocer a Doña América Sierra y al colectivo Tribal Monterrey? Por favor, adelante. Bienvenida, mamá. Oye, que bajar esa escalera así, no te crees que es fácil. Productores, ¿cómo están? Bien. Un placer. Yo chévere aquí, gozando del talento ajeno, como siempre. Igualmente. Estábamos platicando de cómo esto surgió. Esto surgió en Sinaloa, ¿correcto? Fue en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ok. Entonces, cuando esto surgió no tenía electrónica. Sí, sí, sí sonaba como electrónica, pero sonaba más como danzas prehispánicas mexicanas con música electrónica. Y entonces, no era del completo agrado de toda la gente, ¿no? Nosotros también sentíamos que le faltaba algo como algo de Colombia, algo más de sabor y decidimos meterle la guacharaca colombiana. Ajá, sí, hacerlo más cumbiero y suena ya como música electrónica cumbiera. También le agregamos los sonidos electrónicos. ¿Ustedes han llevado esto hasta Alemania? Sí, así es. Hasta Portugal. Portugal. O sea, esto es como un fenómeno global en este momento. Sí, claro, así como lo dijo Mark Amin, el descubridor de Madonna y de YouTube, escuchó nuestra música, estaba en México y dijo, la música tribal que está haciendo tribal Monterrey, que somos nosotros, va a ser el nuevo fenómeno mundial de música, de la nueva tendencia musical. ¿Y tú te lo creías cuando estabas escribiendo la letra de esto? Tú me dices, esta loca, ¿qué hago yo aquí? Sí, no, de verdad, de verdad que sí. Fue algo, pues una experiencia la verdad bien padre porque yo nunca había compuesto tribal, de hecho, ¿no? ¿Cómo nació el baile ese? Pues el baile, no sabemos exactamente de dónde salió porque cada quien lo hace como le gusta, como siente el ritmo, Cada cual brinca a su manera. Sí, cada quien ahí lo acomoda ellos, pero por ejemplo, los botudos surgió en Matehuala y como que ellos eran vaqueros y así y toda esa onda y alteraron su moda, hicieron poner las botas más picudas, los pantalones skinny como de colores, las camisas de colores y los sombreros, los de cortitos. Pequeños sombreros con una pluma. ¿De pachuco? Sí, como de pachuco. Algo así. ¿Ustedes se imaginaron que esto iba a tener este éxito? Vaya como para cerrar el primer premio Billboard de la música regional mexicana. La verdad es que nunca imaginamos esto, lo empezamos hace tres, cuatro años como hobby o como un sueño que todo chavo quiere como ser doctor, pero nosotros queríamos ser DJs de grandes y pues no fue de grandes, fue a los 19 años. Dice, cada uno tiene su estilo propio. Eric es el dios de la música tribal. Sí. Tocándola hace como 13 años, empezó en su casa y su sonido es guarachero. Sí, guarachero por la huacharaca. Tengo muchas influencias de la música colombiana como el vallenato o las cumbias colombianas. En Monterrey, ahí donde yo vivo, en los barrios se escucha mucho la cumbia colombiana y yo soy de un barrio también. Entonces, yo crecí pues escuchando cumbia y son mis influencias que tengo hasta, yo creo que desde los 7 años hasta los 10 años escuché pura cumbia, era lo único que conocía y hasta los 11 años conocí la música electrónica y ahorita es lo que hago. Estoy pensando que hubiera dicho mi mejor amiga la guarachera de Cuba, Celia Cruz cuando estaba escuchando esto. Chico Beat, correcto, dice, tú eras música house. Sí, o sea, o sea, que aquí unieron tres diferentes estilos. Sí, es que cada quien tiene influencias diferentes. Por ejemplo, lo mío es lo de Latin House, fusionarlo con el tribal guarachero que es con la cumbia y el electro. El Latin House es ahí en Europa y pues me gustó mucho esa música y ya tenía tiempo escuchándola. DJ Otto, lo tuyo es el sonido tropical. es que sí, yo nací en el sur, en Tabasco y toda mi vida crecí también ahí con las influencias de la música tropical y luego pasa que llego a Monterrey a vivir y me toca escuchar la música electrónica ya algo más moderno y todo eso como que se une y nació lo del tribal guarachero entre todos. ¿Qué miedo? ¿Dónde terminará esto? ¿Qué piensan ustedes? No sé. Yo pienso que tiene que terminar en las discotecas de todo el mundo. Ah, sí. Ya está. Aquí tengo que en Berlín, Alemania hasta Portugal con la música ustedes admitieron más de 15 mil personas y que no todos eran niños. No, no. No, no. No, incluso en Berlín, Alemania llegamos y era un escenario completamente diferente y público completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver. ¿Te imaginas de repente llegar con una música totalmente nueva y ver un público de señores con saco y traje y bien vestidos? ¿Te imaginas como que no sé si ponerle esta música porque no sabes ni qué reacción te van a hacer? Y el momento que le puse play la gente empezó a bailar así pues bien vestida y es como... Ok. Vamos a comerciales y sigo conversando con ustedes dos. Eso me dejó impresionadísima. Aquel muchachito ahí con las botas grandes me pisó. Duele. Ok. No se me vayan de aquí porque en el próximo segmento se nos llena el estudio de las muy extravagantes famosas botas picudas y más adelante comienza nuestra competencia del baile tribal. Aquí para adelante con Cristina ya volvemos con eso. Venimos enseguida. Bueno, cuando nosotros hablamos de botas vaqueras hay varios estilos que se usan en diferentes lugares. Están las botas country, están las tradicionales, están las chatas y las picudas según los que se las ponen. Dicen atraer a más chicas. Esta furia de las botas picudas se dio a conocer hace como un año en San Luis Potosí, México y rápidamente cruzaron la frontera a Dallas, Texas. Las botas picudas impresionan por sus colores llamativos, sus tacones con piedras, luces, LED, se nos une Vladimir Infante. Vladimir es un experto en estas botas picudas. Él es el gerente de Gomez Western Wear en Dallas, Texas. Adelante, Vladimir. Vladimir. Hola, ¿cómo estás? Mira, Vladimir, yo te tengo una clienta para esta. Hola, te las compro para ella. Hola. A ver si le sirven. Sí, no, no, Cristina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado y gracias por tener miro en tu programa. Hola, primero que nada, antes de que les busques cliente, estas botas te las hicimos especialmente para ti. Era una sorpresa que teníamos, una sorpresa que teníamos. Yo también, yo también hice mi trabajo de atrás de cámaras e investigué que el color azul era tu favorito. Así que... ¿Qué tamaño es? Del 7, tu número. ¿Qué tamaño eres tú? No, no soy solo. I'm sorry, Estas son las botas para Cristina. Bueno, ¿sabes qué? Cristina se las va a poner, pero hoy no tiene ni media. Pero son para la colección, Cristina. Bueno, háblame de botas, a ver. Estamos viendo ahorita una combinación solamente de lo más nuevo, ahorita lo que hay, la gente, normalmente y actualmente piensan que Tribal es solamente algo bien picudote. ¿Y no es? Eso es algo que ha impactado mucho, definitivamente, ha impactado mucho a toda la comunidad latina, pero definitivamente hay otros estilos que como la bota cuadrada, la rodeo, es un estilo que anda muy fuerte, pero definitivamente la bota que nosotros en Texas y en toda la compañía que nosotros hacemos botas, nosotros la bautizamos como la saca piux. ¿La qué? Saca piux. Nosotros estamos trabajando arduamente como cualquier persona, mi negocio es diseñar, nuestro negocio es hacer botas, es escuchar, platicar con la gente, la gente te dice, oye, ¿cómo se mirarían más largas? ¿Cómo se mirarían más cortas? ¿Cómo se mirarían con la suela blanca? Y el trabajo de uno es diseñar, empiezan a tirar balazos al aire y hasta que una de todas la acepta el público. Pero miren esto. Eso está muy padre. Esto es así como con un diamante en el empiez. Algo súper padre. ¿Y la gente nunca se cae y se parten los dientes bailando? No, la gente busca toda la manera, la gente busca toda la manera definitivamente. Mira, te voy a platicar de esa bota, esa bota se la pone la gente, pero pues no puede manejar, o sea, se la tiene que quitar la bota y ya pasa. Usan sus sandalias, van, llegan al club, al baile y ya cuando llegan, pues bueno, entonces hacen uso así de la bota. Es algo muy importante para poder llamar la atención. ¿Y aquí en Estados Unidos dónde está pegada esta moda? Honestamente, ya no está nada más que... Nebraska, Pensilvania, Colorado, Los Ángeles. Nosotros por medio de nuestro website vendemos botas a todo Estados Unidos. Afortunadamente, nosotros aparte de llegar a los latinos, a los hispanos, queremos llegar al centroamericano, queremos llegar a otros lugares, a otros lugares, a toda la gente para poder abarcar un poquito más y que el mercado sea más extenso. Pues si vas a llegar a los alemanes, quiero decirte que yo los conozco y todos los tienen grandes. Así que mira a ver cómo hacen los pies conozco porque todos los tienen muy grandes. Necesitaríamos hacer del 15, del 14. Muy grandes, muy grandes, muy grandes. ¿Los cinturones? ¿Qué me dices de los cinturones? Esos cinturones, pues como puedes ver, o sea, ya los accesorios que ponemos son demasiado extravagantes, exuberantes. La gente, eso es lo que quiere. Adiós a lo conservador. La gente quiere que nos volteen a ver, la gente quiere que... Los chavos quieren que las chavas los vean. ¿Llamar la atención a las chavas? Y entonces, con los cinturones, nosotros tratamos de ayudarlos. All right. Vamos a hablar un momentico contigo. Yo te pedí que tú me cantaras a capela una canción que está muy pegada a tuya, que fue tu primer hit y que la modelo que estaba muy sexy, muy linda, no sabía nadar y tú tampoco y casi te ahoga en el video, en la piscina, en la alberca. Sí, fue una experiencia que me tocó al estar grabando este video de esta canción que fue con la que me di a conocer como solista, ¿no? Título, título. Eres mi necesidad, del compositor Luciano Luna. Canta un pedacito. Te busco cuando todo se vuelve eterno, te busco porque sin ti me siento enfermo, me gusta saber que me estás esperando, compruebo que también tú me estás amando y no me importa si es de noche o de día, dormido y despierto busco tu compañía. Oh, very nice. Wow, wow, wow. ¿Cómo se llama tu disco completo? Mi disco lleva por nombre Quiero que seas tú que es el segundo corte que lanzamos del cual autoridad de mi amiga América Sierra. ¿Escribiste, América, esa canción? Sí. ¿Pensando en quién? Bueno, realmente es una canción que se la canta prácticamente un hombre a una mujer. Yo me puse del otro lado, o sea, ¿qué me gustaría que me dijeran? Porque es algo raro escribir temas para un hombre, los sentimientos son universales pero siempre hay una cierta diferencia, entonces yo me puse en la postura así de que ¿qué me gustaría que me dijeran? Y salió ese tema de Quiero que seas tú. Muy bonito, un tema muy bonito. Sí, interpretado muy bonito. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Bueno, en mi próximo segmento nos llega el maestro de ceremonia más conocido en todo Texas por sus competencias tribales. Además, está por empezar nuestro súper concurso de la música tribal aquí en Palante con Cristina. Así que no se vayan a bailar. Sí, señor. ¡Buenos bailadores! ¿Quién se va a llevar el día de hoy los 8 mil dólares? ¡Soytadiza! El video que acabamos de ver es de los famosos concursos tribales que suceden semanalmente en el Club Far West de Dallas, Texas. Estas competencias tienden a atraer miles, miles de jovencitos a la pista a bailar como locos. Y aquí tengo al maestro de ceremonias y promotor de dicha competencia. Adelante, señor Salvador Rodríguez. que nota porque me cuento. A ti sí te encontré en el internet. Perdón por encatarra, no te lo quiero pegar, pero bueno. Salvador, ¿cómo se te ocurrieron estos concursos que tú estás haciendo? Porque ahí tú cuelas cuántos muchachos. Fue difícil un poquitito de verdad, sinceramente, empezar ese tipo de concursos porque la mayoría de los lugares en estas ciudades acostumbraron a hacer ese tipo de concursos. Yo lo empecé a hacer en Dallas, Texas, el concurso de tribal. Pero yo quería llevar un tipo de concurso donde participaran todos, pero primero que nada también que ellos hicieran un buen, buenos pasos, todos iguales, estuvieran bien coordinados, profesionales. Y después vino la vestimenta de aquí, de mi amigo de Valdimir también. Entonces, de esa manera se empezó a hacer más profesional y más profesional. Yo empecé, sinceramente, mi concurso regalando 100 dólares el domingo. Al final era alta mil. La última fue 8 mil dólares. Eso fue para un evento de caridad. Sí, de una persona que resulta de que dos hermanos que, por cierto, estuvieron en una final de nosotros, ellos participaron, tuvieron un accidente, falleció uno de 19 años y su hermano perdió su pie. Entonces, fue y me dijo, ¿sabes qué? Queremos ayudar a mi hermano, necesita su prótesis para que pueda caminar. Hicimos el concurso y pues todos lo ayudamos y de verdad me dio bastante gusto que todos lo hayamos ayudado a él que pueda caminar. ¡Bravo! En la gran final de la tribal, esas son las que me gustan. La gran final dice que atrae miles de hits en el internet. Muchas vistas las que tenemos en YouTube, hay una que tiene un concurso que fue hace 7, 8 meses y tiene un millón 250 mil vistas también. ¡Wow! Y me da bastante gusto de verdad, o sea, sinceramente me da mucho gusto los padres de los muchachos que vienen, los dejan en la puerta de los lugares, o sea, porque ven que el baile es sano, o sea, los padres me dicen, le encargo a mi muchacho o le encargo a mi muchacha, si ven que se porta mal, regáñenme, pero no tenemos que llegar a eso porque todos se van a divertir, de verdad, todos los muchachos, o sea, como solteritos que ellos empezaron conmigo, ellos fueron, empezaron conmigo solteritos. ¡Bravo por los solteritos! Ellos empezaron, de hecho, este, yo le dije a Aarón, este, el líder del grupo, hay que hacer el grupo, hay que, este, prepararse bien, hay que hacer buenos pasos y ellos lo saben que sí, de verdad, en las finales sí me gusta ser estricto, pero profesional para llevar ese tipo de concursos, de verdad, porque a veces no nada más es de llevar, este, Cristina, el concurso que la gente quiere ver los participantes, sino que siempre nosotros tenemos una apertura grande, una producción, tenemos una producción, hacemos una producción, este, que nos invertimos 10 horas de trabajo. O sea, que es como una coreografía. Sí, hacemos una coreografía. Bien planeado, ¿no? Nada más, si no, nada más se abre el lugar, a las 8 empieza el concurso, no, llegamos a las 11, 10 de la mañana y el concurso está a las 1 de la mañana para preparar algo bien para todo el mundo. Pero es verdad lo que tú dices, dices que este movimiento es sano porque mantiene a los muchachos, mientras están con las botas y con todo, y bailando, y las chicas no están en droga, no están en pandilla. Acabamos de hacer una película que se llama Tribaleros, la película. ¿De verdad? Sí, esa va a salir en dos semanas. En dos semanas esa película va a salir, este, se trata de un muchacho que está en las drogas y unos amigos de ellos los quieren sacar de las drogas, lo invitan a bailar, él no quiere, él se quiere andar con sus amigos en las drogas. Él se enamora de una muchacha que anda bailando con clubs, entonces es de la manera que lo empiezan a atraer con ellos y deja las drogas y la final hacemos y yo participo bastante en esa película, la final. prepárate para la calle, no vas a tener vida. Nuestros tres jóvenes productores, tengo entendido que se han puesto las botas picudísimas, ¿cómo se siente esa vaina? Bueno, pues la verdad es que nada más las habíamos visto las botas en las tocadas donde íbamos y pues la gente que nos va a ver a veces trae botas picudas y pues nosotros nos vestimos así como estamos aquí y veíamos las botas y decíamos, ¿cómo se ha de sentir? ¿Cómo se ha de sentir? ¿Cómo se siente? Y le hablamos a un amigo que tenía unas botas y le dije, oye, presa tus botas aunque sea para tomarme una foto y nos pusimos las botas por primera vez, eso fue en San Luis Potosí. ¿Y es raro caminar con esas botas? Pues sí, si estás acostumbrado a caminar con tenis y te ponen las botas, pues sí, se siente raro. Ahí como por ejemplo en el Far West, por ejemplo, o sea, los muchachos yo los veo todas las noches, todos los fines de semana las dos, y las usan y caminan, y hay tres niveles y ellos los bajan pero los bajan así como dijo él, dice el bebé, ¿que los bajan de lado o de espalda? Las espaldas son las escaleras. Las que traen las botas así de plano muy largas. Las que están demasiado largas. Simple y sencillamente para manejar, para manejar, ya la novia no baja en el asiento de al lado, se baja en el de atrás. Viajan las botas. Las botas. Ok, ok. Después de una pausa comercial, lo prometido es deuda. Comienza el concurso tribal en Palante con Cristinas y señores. Yo les garantizo que nadie en el estudio se va a salvar. Ni yo. Y más adelante, el bebeto nos pone a bailar con su rica cumbia Siéntelo, Báilalo y Gózalo. Ya volvemos. Cuando escuches este ritmo Siéntelo, Báilalo, Gózalo, Cuando escuches este ritmo Siéntelo, Ya ha llegado el momento que todos hemos estado esperando ansiosamente. Por primera vez en Palante con Cristina Mentira en la televisión en español. Aquí va nuestra competencia tribal, la de nosotros. Adelante, Salvador. Muchísimas gracias señoras y señores. Me da muchísimo gusto que el día de hoy ustedes sean el jurado principal de este gran concurso de tribal que vamos a llevar a cabo. Así es que ustedes me van a ayudar con aplausos y rápidamente vamos a recibir en esta noche al primer grupo de la noche el aplauso para ellos. ¡Aplausos! Ahí está el primer grupo. Vamos a continuar porque rápidamente aquí tenemos de este lado participante número dos que dan por el premio también que va a ser aparecer en el video de tribal Monterrey. Aquí está el participante número dos. ¡Aplausos! Ustedes son los que me van a decir el día de hoy quién va a ganar le vamos a dar rápidamente el aplauso participantes número tres. ¡Aplausos! Ahora sí rápidamente viene uno, dos y tres sigan bailando porque aquí vamos a ver ustedes son los que me van a decir quién se va a llevar el premio y la dicha de estar en el video de tribal Monterrey. Vamos a ver rápidamente por aplausos ayúdenme participante número uno. participante número dos. Que se oiga fuerte participante número tres. Número dos. Número uno. Número dos. Número uno. Señoras y señores los ganadores de esta noche participante número uno. A ver pasen un poquitito para acá nada más por favorcito ¿cómo se sienten ustedes de haber ganado el día de hoy aquí en el programa de Cristina el premio? Muy contentos de estar aquí también. ¿Cuál? Los dos. El dos. El dos. El tres. El uno. El dos. El tres. El uno. Los ganadores. ¿Qué siente haber sido uno de los ganadores hoy? ¿Contento? Sí. ¿Nervioso? Sí. Se van a ir ellos porque van a ser los ganadores del gran video de Tribal Monterrey. el aplauso para ellos. Bueno, ¿qué les pareció? Valió la pena esperar, ¿no? Felicidades a los tres grupos de concursantes y sobre todo al maestro de ceremonias. Sí. ¡Bien! Bueno, en mi último segmento el Bebeto nos va a hacer sentir, nos va a hacer gozar y nos va a hacer bailar. Mueve la cintura con mucha sabrosura con este ritmo sabroso que yo traigo para ti. Mueve la cintura con mucha sabrosura con este ritmo sabroso que yo traigo para ti. Aquí estamos de vuelta en Palante con Cristina y antes de dejarlos con el galán de la banda y más baile tribal, quiero primero agradecer a todos mis invitados de hoy, primero a Intocable, el flaco y genial Pancho Céspedes, también a mi amiga Liliana Arriaga, mejor conocida como Las Chupitos, a los súper talentosos Tribal Monterrey, a la sexy cantautora América Sierra y por supuesto a todos ustedes nuestro público que nos permiten entrar en sus hogares todos los domingos. Recuerden de que tienen una cita en Palante con Cristina el próximo domingo a las 7, 6 centro y ahora los dejo con El Bebeto y los bailarines solteritos. Música maestro y fíjense en los piecitos del Bebeto, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!